Jamás necesito gotos. No palpadea cuando espereza, ni cuando duerme. Esa es la espada ninja de una enorme espada ninja. Sus calcetines son marionetas. El sillón y su trasero tienen de la misma fábrica. Él es la marioneta más interesante del mundo. Y ahora, junto a su hermano, enfrentará el mayor de todos los peligros. Las hermanas. Crash y Verde. Estreno en abril en Disney XD. ¿Cuánto más debo pararme aquí?